Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Lima tembló esta madrugada a causa de un sismo de 4,3 de magnitud. Recordemos mantener la calma y tener a la mano la mochila de emergencia. Esta madrugada los limeños fueron sorprendidos por un movimiento telúrico que se registró en horas de la mañana, en el kilómetro 22 al suroeste de Chilca. El sismo tuvo una profundidad de 53 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú, a través de su cuenta de Twitter. Recuerda que ante estos movimientos telúricos es importante mantener la calma y sobre todo estar bien preparados. Esto quiere decir que la organización familiar en caso de sismo es clave. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló para la agencia andina, ¿cuáles son las diferencias entre un terremoto y sismo? Con el propósito de que la población esté bien informada y pueda utilizar los términos correctos. De acuerdo a lo que indica el experto, los peruanos tienen la costumbre de llamar terremoto cuando se origina un sacudimiento del suelo y este produce daño en las viviendas o en las personas. En cambio, cuando no hay daños, se trata solo de un temblor o un sismo. Sin embargo, señaló, es un tema de cultura y de costumbres. En términos generales, un sismo, un temblor o un terremoto significa vibración súbita del suelo, del subsuelo, debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos, dijo Tavera hace algunas semanas.